Hablando de canciones especiales, este fue nuestro primer single Bueno, mi mía, hace unos cuantos años de familia Y precisamente porque es una canción tan especial Queríamos invitar a cantar con nosotros a una amiga más especial todavía Ella está con nosotros desde el inicio Estuvo a punto de entrar en la banda, pero bueno, eso es una historia que contaré otro día Ahora solo quiero pedir un fuerte aplauso para recibir como se merece a Dacil Santana Que las sombras viajen a la luz del atardecer Que escondan los pensantes, su triste amanecer No, no me importa lo que pase, no me importa lo que cambie, no me importa nadie más Si, si tú eres mío y vivo Si tú estás siempre conmigo Tengo por tus ángeles Me encanta la silencio Pueden medirme el miedo, pueden medir princesas, que ya sé lo que quiero Porque en tu presencia todo es infinito, porque en mi inocencia despierta contigo No, no me importa lo que pase, no me importa lo que cambie, no me importa nadie más Si, si tú eres mi amigo, si tú estás siempre conmigo, no me importa hasta el final No, no me importa lo que pase, no me importa lo que cambie, no me importa nadie más Si, si tú eres mi amigo, si tú estás siempre conmigo, no me importa hasta el final No, no me importa lo que pase, no me importa lo que cambie, no me importa nadie más Si, si tú eres mi amigo, si tú estás siempre conmigo, no me importa hasta el final Muchas gracias, amigos, les quiero muchísimo ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año!